Hola, nos encontramos con Julio Ibarco, peleador profesional de MMA y Jiu-Jitsu Brasileiro. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ¿quién es Julio Ibarco? Bueno, pues Julio Ibarco tiene 24 años, es peleador, es peleador de MMA y Jiu-Jitsu Brasileiro. Entrena en San Carvalho, aquí en México, es lo del área de Jiu-Jitsu. Y lo del MMA es en Wolfgang. Bueno, y pues cuéntanos, ¿cómo fue que te interesaste por estos deportes o cuáles fueron tus buenas experiencias? Este, pues con un amigo que practicaba ahí en Wolf, me invitó así como para ir a luchar un rato. Yo creo que se iría a descartar de mí. Este, y ya pues hoy fui y me quedé, me gustó. ¿Te acabaste de practicar desde qué edad? Desde los 18 años. Y de todo este tiempo que llevas practicando y ya como siendo un profesionista en el deporte, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias? Pues los entrenamientos con mis compañeros, obviamente las victorias, los sufrimientos que se han pasado en las dietas, en los desajes, en las peleas. Este, pues todo eso. ¿Y qué tan difícil ha sido por aquí poder, por ejemplo, no sé, si tienes que salir y que no te puedes desdolar, pasas por el estilo porque tienes alguna competencia? No, pues sí, es muy difícil, ¿no? Porque, pues la preparación incluye, pues el éxito, ¿no? Sí, también, este, ¿cómo se puede decir? Pues mis amigos salen mucho de fiesta y lloran de, no, pues antes estoy a dieta, no puedo comer pizza, no puedo salir a desbarracharme, no puedo desbordarme. Y salen todos de mi casa. No, porque no puedo dormir, es muy difícil, la verdad. O sea, ya llegas al pesaje, pues ahora sí ya más estresante, ¿no? Y ya, pues, viene la hora de la comida, que es lo bonito, es el día que te recuperas y, pues, ya, esperar la oportunidad del siguiente para la pelea, ¿no? ¿Y una experiencia personal que te deja este deporte? ¿Satisfactorio o...? Sí. Pues no sé, que ha aumentado así como, pues, de estar más tranquilo, ¿no? O sea, ser más persona, más gentil. O sea, no ser tan agresivo, tolerancia también, de hecho. ¿Y cómo va a ser el deporte ahorita, este tipo de deportes aquí en México? Pues está muy bien, porque, pues, estamos avanzando en el aspecto de que se va conociendo más el deporte. Ya hay más equipos, hay más escuelas. Muchas escuelas no tienen ni idea de lo que es MMA y lo hacen así como que yo veo YouTube y ya. Este, pero hay escuelas muy buenas. ¿Por qué les falta preparación? Sí, hay escuelas muy buenas que realmente pueden apoyar y hacer que crezcan más este deporte. Y que más personas se interesen por ahí también. Sí, claro. ¿Y cómo te ves en el futuro? Bueno, pues, esperemos llegar a la UFC, a ir a competir a los campeonatos igual mundiales del universo. Esperemos a ver qué más sale. Pues, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Te vemos toda el éxito del mundo. Mucha suerte. Y síganos viendo nuestra página y nos vemos en otra entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!